Cultura, patrimonio y gastronomía van a darse la mano en las próximas campañas de promoción de Aragón. Bajo el nombre de Aragón Experiencia, el clúster de la alimentación quiere integrar todos estos sectores para ayudar a llevar el nombre de la comunidad a cualquier punto del mundo. Tanto el sector productivo, el cultural, el agrícola, se integren, el turístico, para que cuando nos visitan en Aragón podamos integrar desde las visitas, la gastronomía, el turismo, todo para que sea un punto de referente a Aragón a todos los turistas que nos visiten. Uno de los mercados objetivo de esta línea será China. Las exportaciones de la agroalimentación a este país se han multiplicado en los últimos años y su turismo es una de las claves para dar más competitividad a Aragón. De potenciar los alimentos de Aragón, pero también ayudar desde los alimentos de Aragón y contribuir a la promoción de nuestro enorme patrimonio cultural. Creo que es un enfoque totalmente, creo no, aseguro que es un enfoque totalmente innovador y además todo un reto. El clúster de la alimentación nació hace ocho años y agrupa una facturación de 3.500 millones de euros y 12.000 puestos de trabajo. Gracias. Gracias.